Hola mi nombre es Héctor y ya alcanzamos los primeros mil suscriptores. Estoy contento porque esto significa que además de mí hay más gente interesada en hablar sobre el dibujo digital y otras áreas creativas como lo puede ser el diseño gráfico, herramientas digitales, aplicaciones y por supuesto las tabletas digitalizadoras como la guión HS64 la cual acabo de revisar y que estaré regalando a un suscriptor que deje un comentario en este video junto con otros regalos. A la primera persona que os resulte ganadora le mandaré hasta su casa una tableta guión HS64 la misma que os hice en el video. También una copia de mi librerina que publiqué en febrero de este año y que ya está disponible a la venta en Amazon con envíos internacionales y en formato digital. Mandaré también una serie de separadores que hice y mi cómic infantil Liz y la criatura nocturna. A la segunda persona que os resulte sorteada le regalaré otra copia de mi librerina, unos separadores y el cómic Liz y la criatura nocturna. Lo único que tienes que hacer para participar es estar suscrito al canal y dejar un comentario aquí abajo. El próximo sábado 10 de octubre elegiré al azar dos comentarios y anunciaré en Instagram a los dos ganadores. Yo me pondré en contacto con ellos para la entrega y listo. Este concurso estará limitado a México debido a los altos costos de envío. Mi intención era poder hacerlo internacional pero al momento de ir a preguntar a distintas faqueterías me di cuenta que el precio iba a ser demasiado alto. Incluso si el ganador se ofrecía a pagar el envío esto iba a salir mucho más caro que de los regalos que estoy mandando. Y es que esta tableta guión al igual que el trabajo de impresión y la entrega nacional las estoy pagando con mi propio dinero sin patrocinios ni ayuda. Por lo que si te interesa apoyarme puedes hacerlo de manera gratuita al hacer clic en la publicidad que sale al principio. O al comprar tu tableta de dibujo por medio de los enlaces afiliados que dejaré en la descripción. Con esto yo recibo unos centavos de parte de Amazon para poder seguir haciendo videos de diferentes tabletas sin que a ti te genere ningún costo extra. También si deseas comprar mis libros ya están disponibles en Amazon en formato digital y en papel con envío internacional. Y si eres de México puedes mandarme un mensaje en Instagram donde te los puedo dejar más baratos. Y listo así que gracias por ayudarme a llegar a los primeros mil suscriptores. Recuerda dejar un comentario aquí abajo para ganar una tableta guión HS64. Estar al pendiente el 10 de octubre que anunciaré a los ganadores en Instagram. Y comentarle a algún amigo que conozcas que quiera ganar esta tableta. Mi nombre es Héctor Valdez y mucha suerte. Gracias por ver el video. ook 2 1 i i i ¡Gracias!